Lo que no se puede hacer ahora mismo es asfixiar a la empresa y a los autónomos con impuestos porque eso lo que hacen es asfixiarlo y en nada beneficia a esa confianza que necesitan los inversores porque al final el dinero es miedoso y cuando ven una situación inestable huyen a otro país. Yo creo que en Andalucía se ha creado un clima con la confianza que se está dando, con una estabilidad institucional, con una reducción de trabas burocráticas, con una simplificación administrativa con cero corrupción. Todo eso hace que los inversores entiendan que Andalucía es un sitio propicio para invertir. Al final quien crea empleo son las empresas y los autónomos, no es la administración. La administración lo que tiene es no molestar y crear las condiciones adecuadas para que quien crea empleo se establezca. Tiene que ser catalizador de ese esfuerzo común la administración y propiciar las condiciones adecuadas para que se establezcan las empresas que son las que crean empleo y riqueza.